Hola que tal amigos de YouTube, soy Rafael y esto es BrowserWeb. YouTube es una plataforma que ha crecido bastante en los últimos años y son más las personas que quieren generar contenido para esta plataforma. Con el microtutorial del día de hoy, ustedes van a aprender a colocar sonido como este, una imagen como esta y un video como este. Utilizando el programa Filmora. Sin más, vamos a comenzar. Ok, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro editor Filmora. Una vez que hagamos abierto nuestro editor, se nos va a presentar la siguiente ventana, donde se nos va a dar la posibilidad de elegir la relación de aspecto que va a tener nuestro video. Si el video es para YouTube, la relación de aspecto a utilizar es la de 16 a 9. Le damos clic a donde dice modo funciones completas y estaremos accediendo a lo que es nuestro editor. De primera mano lo que vamos a ver es que nuestro editor está dividido en tres secciones. Esta primera sección es donde se encuentran todas nuestras funciones principales de nuestro editor, como lo es la importación de archivos multimedia, que es donde vamos a colocar nuestros videos, música e imágenes que utilizaremos para editar nuestro video, así como también las funciones principales que nos ofrece Filmora, como es música, que es música incorporada, ya libre de derechos de autor que tiene Filmora, lo que son nuestros efectos de texto, transiciones, filtro, capa, en fin, todas las funciones que nos ofrece el editor de Filmora. En esta sección inferior es lo que llamamos la línea de tiempo. Aquí vamos a llevar a cabo todo lo que es la edición de nuestro video. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a poder cortar, colocar música, imágenes a nuestro video. Todo lo que llevemos a cabo en esta línea de tiempo lo vamos a previsualizar en esta tercera sección que ofrece Filmora, que es la pantalla de previsualización. Aquí vamos a poder visualizar todo lo que es el proceso de edición que llevemos a cabo en nuestra línea de tiempo. Bien, vamos a comenzar entonces. Para importar un archivo multimedia, simplemente lo que vamos a hacer, clic donde dice Importar, Importar archivos multimedia y seleccionamos nuestro video. Bueno, yo en este caso voy a seleccionar este video que tengo acá. Podemos también seleccionar Música. Voy a seleccionar esta que está acá. Y por supuesto, podemos seleccionar Imágenes. Ok, estos tres archivos son los que utilizamos nosotros para realizar la edición de un video. Ok, una vez que hayamos importado todo aquello en base a lo que vamos a trabajar, bien sea nuestra imagen, video y sonido, vamos a comenzar entonces lo que es la edición de nuestro video. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer clic en el video y lo vamos a arrastrar a nuestra línea de tiempo. Vamos a darle clic donde dice Play y podemos previsualizar lo que es nuestro video. Damos Stop. No, en este momento no estamos realizando ninguna edición, simplemente estamos visualizando el video en el cual vamos a editar. Bien, vamos a colocarle lo que es música a este video. Simplemente vamos a seleccionar la música, la arrastramos a nuestra línea de tiempo y la colocamos. Si damos Play, vamos a escuchar lo que es nuestro video y la música que acabamos de colocar. Vamos a darle Play. Ven que se escucha o se ve el video y la música que acabamos de colocar. Le damos Stop. Vamos entonces a colocar lo que es una imagen. Para ello, simplemente agarramos la imagen, la arrastramos a nuestra línea de tiempo. Entonces vamos a poder visualizar lo que es nuestro video. Escuchamos la música y se ve lo que es la imagen que acabamos de colocar. Bien, en este momento hemos hecho una sencilla edición de lo que es nuestro video. Hemos logrado colocar a nuestro video música y una imagen. Ahora, vamos a detallar un punto importante. Si se fijan bien, cuando seleccionamos video, el editor automáticamente posiciona el archivo en estos tres ítems que son los ítems programados por Filmora para colocar este tipo de archivo. Si seleccionamos audio si seleccionamos el audio vamos a ver que él nos posiciona el archivo en estas dos pistas que son las colocadas por nuestro editor para colocar nuestra música. Esto lo hace el programa automáticamente. Igual la imagen solo me deja colocarla en estos dos ítems que son los asignados por Filmora para colocar este tipo de archivo. OK. Todas estas asignaciones las hace Filmora de manera automática en la línea de tiempo. Bien, lo importante que entiendas es que el proceso de Filmora para editar un video consta de tres pasos. Lo que es importar el material que vamos a utilizar bien sea video, música, imágenes. lo vamos a editar acá en nuestra línea de tiempo y lo previsualizamos acá en lo que es nuestra pantalla de visualización. Una vez completado lo que es el proceso de edición vamos a hacer clic donde dice exportar y estaremos exportando lo que es nuestro video. Y este fue el video del día de hoy si les gustó dale me gusta no olvides suscribirte a mi canal para seguir disfrutando de más videos como este. Si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarla en la parte de abajo del video y de seguro te responderé hasta un próximo video.